Bueno y esta receta de hoy ya es súper fácil y es de mis preferidas Como acompañamiento, mirad, yo estoy haciendo aquí a baja temperatura en una sartén He partido tres patatas medianas en rodajas finas Y veis, lo tengo en el 2-13, no tengo más Y ahí se está haciendo, lleva unos 20-25 minutos Bueno, pues ahora que ya están tiernas, que prácticamente se han confitado la patata Yo le puse un poco de sal y de pimienta Y ahí la veis, una cebolleta pequeña, un cuarto de cebolleta Bueno, pues cuando ya están así tiernas, vamos a darle fuerza Lo ponemos al máximo y lo vamos a dejar, pues, así al máximo como 2 minutos Es el momento en el que yo le coloco unos tomatitos De estos pequeñitos, cherry Ahí veis Que se vayan haciendo también Ahí vamos dejándolos Los tomatitos Y tapamos Bueno, han pasado ya los 2 o 3 minutos Con los tomatitos que se han hecho ahí un poco al vapor Y ahora yo le coloco Un huevo Tamaño grande Vamos a dejarlo caer ahí Apago la fuerza Lo dejo a cero Y lo tapo Para que repose ya fuera del fuego Pues un par de minutos también Y ya con ese calor residual Se va cuajando el huevo Y nada, aquí tenemos este suculento plato Le ponemos un poquito de sal y si acaso de pimienta Y ahora lo vamos a servir Y aquí lo tenemos, amigos Fijaros que plato tan sencillo y tan rico Comerte las patatitas tiernas Que por debajo están doraditas Porque se han tostado más Con esos tomatitos a medio hacer Que explotan cuando los mastica Y luego esa clarita Esa yema, perdón ¿Veis? Para mojar Pam Bueno, es el mejor de los manjares Yo todo el aceite lo he dejado ahí, como veis Y lo he escurrido muy bien Y nada, aquí tenéis esta sencilla receta De patatas a lo pobre Con huevo cuajado y tomatitos Si os ha gustado Ya sabéis, hacedla Y bueno, y si la compartís y comentáis Os lo agradezco Así que nos vemos en la siguiente Un abrazo